¡Claro veo en tus ojos que la pena! ¡Va minando tu enfermo corazón! Yo no sé por qué sufres si eres bueno Yo no sé por qué sufres sin razón Toda tu alma está llena de tristeza Nadie en la vida a ti te comprendió Con el tiempo se pierde tu belleza Como algo que se fue y no volvió Yo que no soy culpable de tu pena En tu calvario triste surgiré Como alivio que rompa la cadena Con las fuerzas de mi alma te amaré Yo, yo, que no soy culpable de tu pena En tu calvario triste surgiré Como alivio que rompa la cadena Con las fuerzas de mi alma te amaré Con las fuerzas de mi alma te amaré Gracias.